Música Señores, yo aquí pensando y analizando ¿Cuál es el colmo de un motorista? Pues... El colmo de un motorista No es más que cuando va conduciendo muy entretenido Y de repente le sale un perro callejero ¡Ay! Esto se va a poner fe Un sopito, ¿verdad? En cuestión de segundos Están todos los perros del barrio atrás Si acelera, es malo Porque ahí es que te tiran a volver Y si te detienes Tú no sabes qué va a pasar ¡Ay, ay, 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 ay! Mejor sigo a pensar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y de repente les sigajo ¡Ay! 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 Gracias.